A pesar que varias patrullas policiales y agentes circulan por el ensanche Naco, presidentes aseguran que el último asalto en el que fue víctima la productora y presentadora de televisión Socorro Castellanos demuestra que la delincuencia en la zona no se detiene. La muerte de un guachimán, el asalto y atraco a personalidades saliendo de aquí del templo. En tiempos de elecciones también se han visto que atracantes han asaltado a personas, siendo el colegio un centro de votación. Un taxista y un delivery explicaron que los atracos se han convertido en el pan nuestro de cada día. En la semana pueden haber siete y ocho atracos de gente caminando que le quitan la cartera. La policía anda y está haciendo su trabajo, pero hay momentos que el ladrón sabe más que la policía. A mí mismo en ese motocito me ando a carrera por un carrito, ¿sabes? Un carrito, claro, un carro, un guaradón que viene una noche como a las diez. Pidieron a la policía poner mano dura a la situación que afecta la tranquilidad y el buen convivir de los habitantes de la urbanización. Miguel Martínez, uno más uno.